Ahora sí, por primera vez voy camino al hospital acá en Corea del Sur a mi cita con el doctor para ver el tema del lupus porque ya se me están acabando las medicinas Estoy nerviosa, no sé si el doctor habla inglés o no entonces va a estar un poco complicado pero bueno, traigo todas mis cosas médicas y espero que me vaya bien Muy bien, ya estoy a 10 minutos de llegar al hospital ya voy a llegar como 45 minutos antes pero es que según esto en el formulario, bueno en un mensaje que me mandaron dice que el proceso es que tienes que llenar unos formularios y pagar antes entonces de seguro me va a tomar un tiempo antes de poder entrar al hospital antes de poder llegar con el doctor entonces tengo que llegar antes para hacer todo el papeleo Miren, esto se me hace chistoso de Corea que es súper tecnológico y casi todas las calles no tienen banqueta muchas veces tienes que caminar por la calle, esquivar coches como en este lugar, que supone que esto es la banqueta pero también aquí se estacionan los coches entonces como podrán ver es a veces un poco complicado muy bien y allá tenemos el hospital, este edificio creo de acá es el hospital y todo lo de atrás es la universidad porque es un hospital universitario me acaban de ver súper perdida y me dijeron de que tengo un batista y ya me dijeron más o menos para dónde a ver, espero que lo logremos está enorme, enorme este hospital es súper, súper lleno de gente de hecho en los fines de semana pues está cerrado la mayoría del hospital entonces lo único que nos hace es eso pero bueno, vamos a ver si lo logremos encontrar traumatologist muy bien, ya pagué, me registré este, y la cita costó como casi 600 pesos no sé como cuál está el rollo pero ya me registré miren, puede ser un examen de orina pero acá es raro porque te dan un vasito así y tienes que vaciarlo a estos tubitos de ensayo miren, ya salí de la consulta y la consulta me salió como en 600 pesos yo les había dicho pero ahí mismo el doctor me dijo oye, pues tenemos que hacer exámenes pero te van a salir muy caros porque no tienes seguro coreano le dije, pues no pasa nada y pues sí fueron 7 mil pesos de estudios pero ya también pagué la consulta de la siguiente semana ya también me la agendaron y bien lindo es porque me hicieron esperarme ahí y te ponen un representante el representante que me mandaron hablaba bastante bien inglés entonces él me llevó a todos los laboratorios a hacerme el examen de orina el examen de sangre y también los x-rays que obviamente ya no me los van a tener que hacer más adelante son solamente como para tener mi expediente médico ahorita y bastante bien sí me salió bastante caro el examen de orina te hacen a poner la pipí en unos tubitos de ensayo en lugar de un botecito como cuando lo hacemos en México entonces estuvo bastante curioso pero bueno, ahora voy a esperar el bus y tengo que regresar a la universidad ya acabo de salir del doctor ya tengo aquí mi receta para las siguientes pastillas y estoy en la farmacia esperando mis medicinas lo que más me impacta es que literal te lo ponen por el día que te lo van a tomar 84 días y te van a dar 84 pastillitas y lo que más me gustó es el precio porque aquí pagué 840 pesos por 84 días y en México normalmente pago como al mes más de mil pesos entonces está bastante bien ya veremos a ver cómo van bien empacadas claro que obviamente esto nada más son las dos pastillas que son con prescripción obviamente como otras cosas que aquí no vienen incluidas miren aquí están las medicinas de los 84 días las dos pastillas por cada bolsita que son las dos pastillas también que son las dos pastillas de los pastillas